bienvenidos queridos amigos a este espacio de tlf noticias deporte entrevistas vamos a estar conociendo un poco más a un fenómeno surgido de river hablamos de leandro gonzález pírez hoy jugando ni más ni menos que en el inter de miami el equipo de david beckham lo conoció querés saber bueno de eso y de muchas cosas más hablamos en esta entrevista te encontraste con que bueno relajó en un club que además tiene todo el background de lo que es la imagen de una mega estrella mundial que es david beckham que eso es inevitable que no se le pregunte a la persona que cae a este club y que abajo calculo que debe ser atractivo también para el jugador este llegar al club de beckham o no sí sí ni hablar ni hablar la realidad que me encontré con un club magnífico gigante por más de que sea nuevo es un club la verdad que impresionante con unas instalaciones de entrenamiento de primer nivel con un estadio muy lindo que igual ahora van a construir otro del año que viene que va a ser como el verdadero estadio de miami el estadio de ahora tiene 30 para 30 mil personas 35 mil personas y van a construir otro y van a construir otro y ese va a quedar para la como para el segundo equipo que juega en la usl que es como la segunda liga de acá no no es universidad pero es como la segunda liga profesional de acá viene la mls y la usl entonces miami tiene dos equipos los jugadores vendría ser como una reserva vendría a ser o algo como para ponerte en contexto de argentina entonces los jugadores por aquí no tienen tanto roce o tanto ritmo en el primer equipo bajan a jugar los fines de semana para el segundo equipo y así se mantienen también el ritmo mientras que en el segundo equipo juegan los juveniles y por ahí los jugadores que están que están en el club que son posibles proyectos para para el año en los siguientes años llegar a la mls sí 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 de acuerdo que describís y lo que uno fue leyendo y qué sé yo o sea llegaron desembarcaron para construir algo serio es un proyecto obviamente a largo plazo y tuviste la posibilidad de conocerlo a beckham ya todavía no me ha escrito un mensaje que se fue algo que la verdad me sorprendió muchísimo porque no tenía a ver uno sabe que bueno que debí de dueño del club o gran accionista del club pero bueno de ahí a tener contacto con los jugadores me parece por ahí que no lo ve como lejano pero la verdad que se presta se hace muy presente ha venido me comentan todos los chicos que ha venido varias veces a los entrenamientos yo todavía no tuve la posibilidad de conocerlo en persona pero bueno sí mediante un mensaje qué es el mensaje para una la verdad que te escriba de que te escriba beckham es una cosa increíble claro no bueno yo había subido una publicación de que estaba muy contento que había venido al club él me la repostió en su historia de su instagram después ahí ahí pegó no porque además tiene como 100 millones de millones pero más allá de eso es el hecho de que por ahí él se haya tomado el trabajo o también esté tan atento a las cosas que van pasando y que realmente te das cuenta que sí le interesa y que sí está al tanto de todo lo que pasa en su club entonces después mandó un mensaje por instagram privado deseándome lo mejor bienvenido al equipo y mucha suerte la verdad que fue muy lindo fue muy gracioso aparte de tus amigos y la familia y todo lo primero que te preguntan es te escribió beckham te escribió beckham te escribió beckham pero pero sí la verdad que sí me escribió y me dio suerte que a uno como un jugador la recontra de emociones y ilusión tuviste la posibilidad de formar parte de de la mls estando en atlanta en un equipo que la verdad consiguió cosas pero lo que no ve desde afuera este último tiempo de la mls es que realmente creció mucho en todo sentido tenemos mucho que envidiarle a la organización a la estructura a todo o no sí a ver con respecto a ese sentido la verdad que a todo a todo porque acá hay un nivel de organización un nivel estructural un nivel de de facilitis de los equipos de estadios un nivel de exigencia mínimo que te hacen tener desde cualquier equipo que la verdad te hacen estar al top en todos lados y en cualquier lugar al que vayas a jugar después nosotros tenemos por ejemplo ser organizados todo el mes de entrenamiento todo durante todo el mes sabemos qué días entrenamos a qué hora no lo que hacemos obviamente porque eso se va mucho muchas cosas va variando en base a por ahí lo que vas necesitando de los entrenamientos y esas cosas pero pero ya tenés el calendario con todos los horarios si tenés alguna participación de prensa si tenés algún evento de parte del club o todo ese tipo de cosas todos los meses se te cargan una aplicación todo el calendario y ya podés programar todo mismo para los partidos todos los partidos tienen horario día y fecha desde el comienzo del campeonato y no se cambian bueno y después organizaciones para los partidos también la verdad que es increíble la verdad que en ese sentido es yo lo encontré como una liga única a ver jugué cuatro ligas y no me pasó nunca lo que me pasó acá en ese sentido y después bueno con respecto a mi primera experiencia me tocó jugar en un club como como atlanta que no me hizo sentir tanto el cambio con respecto al fútbol argentino porque jugaba con un estadio con 75 mil personas que tenía entre comillas su barra propia bombos trompetas banderas la verdad que era un hermoso escenario para para jugar todos los partidos y la verdad que tuvimos mucho éxito también que eso fue 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 lo que lo que dio como la frutillita del poste gustaría saber este cómo viviste vos eso lo viste ahora en orlando y contamos un poquito otra cosa que me sorprendió mucho la realidad justo en estos últimos días antes de empezar el torneo en orlando se desató como que fue el mayor pico de infecciones en florida en el estado de florida que es donde queda orlando y donde queda miami que era todo una incógnita para nosotros y para para todo el resto de los equipos que venían a jugar de bueno qué iba a pasar pero llegamos y la verdad que volvemos a lo mismo de antes sí claro organización increíble nos cerraron dos hoteles de disney y llegábamos nos metían en uno viste de los salones de conferencias que tienen viste todos los hoteles que habían armado un laboratorio entonces se armaron ahí un laboratorio en donde todos los jugadores se testeaban cuando ni bien llegaban lo primero que hacías era pasar por ahí te testeabas y después seguías hasta tu habitación te obligaban a hacer cuarentena obligatoria durante todo ese día hasta que salga el resultado una vez que te va el resultado positivo ya podías salir de tu habitación a hacer las diferentes actividades que tenías que hacer no te permitían solamente cuando por ahí te cruzabas con alguno en particular de saludarte y esas cosas pero si no después no te permitían ir a juntarte con jugadores de otro tipo por más de que lo conozcas no te permitían un montón de cosas todos todos los jugadores todos los equipos tenían sus horarios de entrenamiento personales cada equipo tiene su salón de comida personal cada equipo tenía su gimnasio personal armaron 24 gimnasios en el hotel para que cada equipo tenga su gimnasio nadie esté en contacto con nadie la realidad que fue un proceso de organización increíble cada dos días nosotros teníamos que ir a ese laboratorio que armaron para hacernos test que te hacían el test de la nariz el que te meten en el hisopo de la nariz durante cada dos días entonces de esa manera estaban todos continuamente testeados y continuamente en un control para para que no haya ningún infectado lo que ha pasado con dalas que fue uno de los que se suspendió que se suspendió que tuvo que retirarse del torneo fue porque había venido uno contagiado sin haberlo sabido en el equipo por ahí porque podía pasar que vos te hacías el test el martes y viajabas el miércoles y por ahí el test del martes te dio negativo pero te contagiaste el mismo miércoles con algún tipo de cosas y donde contagiaste a uno se contagiaron entre todos pero después sacando a a dalas y a nashville que le había pasado lo mismo después no hubo absolutamente ningún tipo de problema ni ningún tipo de caso de nada y es hasta el momento que se está jugando el torneo te llega obviamente la la citación te enterás que vas a ir a a sudáfrica como cómo fue eso estábamos todos muy muy alterados muy emocionados muy entusiasmados por todo esto que vos marcabas o sea todos sabíamos que este leo diego juntos ya era algo que no sabíamos si alguna vez más se iba a repetir no entonces me imagino que ya ustedes formar parte de ese grupo que está mucho más cerca que nosotros que que viajamos también digo pero contando un poco cómo te llega la noticia y si te acordás de algunos momentos me acuerdo sí me acuerdo primero porque fue algo verdad que único fue algo algo único porque nada estábamos entrenando procesos de selecciones nosotros sabíamos que que íbamos a ir porque éramos la camada sub-20 se nos venía el mundial se nos venía su americano entonces sabíamos del interés también que tenían de que vayamos nosotros para que activamos experiencia y esas cosas la realidad es que en ese momento había muchos jugadores que jugaban en primera yo todavía no estaba estaba en las inferiores pero en las inferiores iba en reserva o entrenando con primera pero todavía no estaba jugando entonces sabía que la posibilidad latente de ir era era muy grande la verdad que tenía mucha ilusión cuando se definió todo que dijeron mi nombre y dieron la lista porque aparte no era es que iba en un plantel que eran 23 iban solamente 14 jugadores creo un poquito reducido era más reducido claro claro entonces si sube iré miré 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 y bueno por suerte estuvimos fue una experiencia impresionante y qué te acordás te acordás algo en particular de diego y leo juntos vos acuerdo me acuerdo más que nada ver todos los entrenamientos ver cómo cómo se desafiaban a todo ver las ganas de competir que tenían ver cómo se entrenaban cómo se preparaban para nosotros la realidad que nosotros lo veíamos por televisión nada más jugar y el convivir y ver los que iban media hora antes del entrenamiento se iban al gimnasio verlos en un montón de aspectos profesionales que uno no dice la verdad estos pibes juegan bárbaro tienen todo viste se deben de rascar los huevos y van al entrenamiento y capa claro y no y no la verdad es que aparte de ser excelentes jugadores son son los profesionales de la hostia estaban todo el tiempo entrenándose preparándose terminaban los entrenamientos se quedaban pateando y eso en el desafío haciendo pases viste practicando mano a mano del arquero situaciones de juego después en el día a día cada vez que nosotros los cruzábamos si bien estábamos en dos áreas separadas por una cuestión obvia nos cruzábamos todo el tiempo y eran súper serviciales con nosotros nos cruzábamos en la sala de juego y por ahí jugábamos al ping pong en todas las cosas que para nosotros era un cumpleaños la verdad que anécdotas muy muy divertidas y muy buenas el primer día me acuerdo que hicimos práctica era un un táctico ellos atacaban y nosotros defendíamos y me acuerdo que nos hacen una jugada tiran un pase atrás y va leo a definir y llega galuchi otero y justo le punté a la pelota y leo le patea el pie y era un día antes del partido leo cinco minutos tirado en el piso no así como vinimos nos vamos llegamos armame los bolsos que ya no vamos lo peor es que no fue ni que le pegó una patada ni nada fue una situación de juego viste de mala suerte que pasa y bueno quedó quedó como la negra tal vez después se levantó siguió entrenándolo más bien y jugando y quedó en la anécdota pero me acuerdo nosotros estar parado ahí viste que no sabés dónde meterte te pone mal por tu compañero y te pone mal por leo y te pone mal por la situación de que te vas imagina que se nos lesionaba Messi en la primera jugada del mundial o sea era una cosa impresionante pero pero nada estuvo bien y después la verdad que lo que aprendes también viendo viendo los entrenar y viendo los jugares es impresionante bueno lean querido gracias cabezón de verdad un abrazo enorme espero que estuvo bien y que pronto pronto se pueda volver a la normalidad dale gracias un fuerte abrazo y quédense todos ahí que vamos a seguir con más notas en Telefé Noticias Deportes chao nos vemos nos vemos chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video